Música Hey que pasa muchachada nos encontramos acá desde el parque de ejido Donde una gran concentración de personas viene arribando hacia el palacio de Carondelet Estos son imágenes de los destrozos causados la noche de ayer Y bueno vamos a ver ahí viene dice Nilenin Abajo el paquetazo hay rótulos que vienen con protestas desde Imagino que vienen desde la parte norte para avanzar hacia el palacio de Carondelet Amigos míos se encuentra esta avenida que es muy 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 concurrida La 10 de agosto sector el parque de ejido Pero vemos solo hay manifestantes porque no hay ningún vehículo transitando por aquí Ya que estas avenidas se encuentran cerradas amigos Ahí vamos a ver como cantidad de personas Cantidad de personas se vienen concentrando hacia lo que sería el palacio de Carondelet Que es la dirección allá donde van caminando Sector norte sur Esperemos a ver si la comunidad indígena ya se encuentra aquí amigos Si es que ya está cerca para las protestas que van a hacer dentro del palacio de Carondelet Una cosa que quiero aclarar es que nosotros no estamos promoviendo la violencia ni nada como lo leí en un comentario Nosotros estamos dando a conocer a la gente a las personas como está la situación acá en Quito Que sucede dentro del palacio de Carondelet Cuáles son los movimientos que se acercan Es lo que estamos dando a conocer a las personas amigos Y no malinterpreten que nos estamos llamando a la violencia Más bien a una conversación pacífica contra las autoridades Entonces no veo por qué puedan incluir estos videos que estamos subiendo A que nosotros promovamos la violencia Al contrario mis amigos estamos haciendo únicamente reportajes Para mantenerlos informados de lo que sucede dentro de acá de la capital Porque hay muchas personas que no están aquí Están en Guayaquil En otros países también Y queremos darles a conocer lo que ocurre con este paro nacional Que ya tiene seis días Reunidos acá en la avenida Tarqui Junto al parque Ejido Se quieren tomar la asamblea nacional Que es el gran palacio que ustedes verán Que verán ahí Esa es la asamblea mis amigos Y pues hay cantidad de gente Cantidad de manifestantes que están aquí Amigos míos Desde la avenida Tarqui Sector parque Ejido Miren cómo está esto Vemos que hay camiones llenos allá De toda la comunidad indígena que vino acá Y está apoyando el paro Que están cocinando Pero no pues para poder alimentarse Y poder tener esas energías Que se van a requerir mucho Para hacer estas protestas Acá hay camiones, camionetas Miren cómo está esto Como si fuera una feria de carros Pero es de los transportes De los manifestantes Que han venido hasta este sector Hasta este punto Así se encuentra amigos Este lugar Está lleno de gente de todas partes Que pues están en contra del paquetazo Están apoyando el paro nacional Y se han concentrado en este punto En el sector Y el sector El parque Ejido Así se está movilizando amigos La marcha De protestantes Desde acá De la avenida Tarqui Esos congelinos Que se vayan ¡Vamos! 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 Más la huevada, nos quitan los dulzillos y nadie dice nada. Gracias, amigos, como se está viviendo esta marcha, que están avanzando hacia la Asamblea Nacional, que es la que queda acá a mi costado, amigos. La gente está de verdad muy molesta. No está de acuerdo con las medidas económicas que ha dictado el gobierno de Ecuador. Y se está concentrando cantidad de personas, mis queridos amigos. Desde aquí, precisamente, desde la avenida Tarqui, sector El Parque Ejido. Aquí hay, desde Tambillo viene este carro. Miren cuánta gente hay, amigos. Miren la cantidad de personas que están aquí. Estas personas se van a tomar todo. Se van a tomar el Palacio de Carondelet, se van a tomar la plaza, la asamblea. Está quemando llantas. Está mal. Llega hasta acá el gas. Hasta acá llega el gas, amigos. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya comenzaron a lanzar gas lacrimógeno para exparcer a las personas que están ahí. Pero lo hacen desde allá, desde el otro lado de la Asamblea. Esto, esto está full, está feo. Más que ayer, incluso. Más que ayer, amigos. Miren, se llenó de gas eso. De gases lacrimógenos. Vamos, vamos. Es que la gente, de una u otra forma, quiere llegar hasta la Asamblea. Quiere mostrar su rechazo. Y bueno, vamos. Se va a contraatacar. Vamos a contraatacar aquí. Y recordemos que aquí sí está la comunidad indígena. Así que, mis amigos, esto se va a poner muy feo. Vamos. Vamos a contraatacar. Vamos a contraatacar. Vamos. 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 Ahí las personas quieren avanzar ante la Asamblea, ¿eh? Quieren hacerse escuchar. Vaya, y los gases que ellos lanzan desde allá, ¿no? Estamos pidiendo a ustedes que no callen la provocación. Vamos a organizar una pequeña marcha para que la ciudad de Quito vea lo que estamos aquí presentes. Pero esa marcha tiene que ser con cordura. Invitamos, compañeros, a salir a la marcha donde nosotros nos dirigimos. No caigamos en provocaciones, compañeras y compañeros. Estamos aquí con el derecho a resistir, a pedir que derogue el decreto 883. Pero para eso tenemos, no tenemos que caer en la provocación del presidente. Compañeras, compañeras, compañeros. Compañeras, vengan a la voluntad, reconozcan a los visitados. ¿Saben ustedes quiénes son? Ellos quieren hacer que dar en mal a nuestros pueblos. Nuestros pueblos son pacíficos. Protestamos únicamente con resistencia, respetando de unos a otros. Compañeros, compañeros, entonces no caigamos en ese espacio de provocación. Tranquilicemos. Hoy día era la concentración. Mañana es la jornada nacional de marcha. Vamos a exigir. Gritemos todos. Abajo el paquetazo. Abajo el paquetazo. Ojalá el poder, el Ejecutivo, responda al pedido de tantos miles de jefes. Estamos aquí, compañeras y compañeros. Vamos a la lucha, compañeros y compañeras. ¡Que viva el Ecuador, compañeros! ¡Que viva el Ecuador, compañeros! Ahí se está eligiendo Grigos, el presidente de la Conalle, a hacer una marcha pacífica, a no caer en tentación a las agresiones y tampoco reconocer a las personas que se infiltran, ¿no? Y pues no caer en esto, en la repetición, en la violencia, sino más bien en marcha pacífica para protestar el decreto 883. Se va a movilizar la comunidad indígena en este momento a la marcha pacífica, ¿no? Ellos no están a favor de las agresiones que se están dando últimamente. Más bien, ellos hacen un llamado a la marcha pacífica. Bien, pues, mis queridísimos amigos, con este video, pues, hago un llamado a la paz, a un llamado a protestar, pues, de una forma pacífica, no a las agresiones. Recuerden que no estamos promoviendo la violencia, como por ahí nos comentan. Al contrario, estamos haciendo un llamado de paz, un llamado a protestar bien, a manifestarnos de una forma correcta, mis amigos, pues, para que no haiga esos inconvenientes que la policía tenga que estar contra el pueblo y el pueblo contra la policía. Mis amigos, nos despedimos desde aquí, desde el Parque Ejido, donde, pues, gran turba de manifestantes, comunidades, comunidad indígena, también se ha venido a manifestar acá. Nos despedimos con otro video informativo, pues, que estaremos pendientes para poder compartir con todos ustedes. Amigos míos, ahí los vidrios.